Buenas noches, soy Jesse Sánchez, el director de Broly Union High School. Bienvenidos al año escolar 2020 y 2021. Los maestros de Broly Union High School han trabajado mucho durante el verano para prepararse y aprender esta forma de educación para ayudarles académicamente y emocionalmente a sus hijos. El lunes de esta semana publicamos el horario de aprendizaje a distancia. Puede encontrar este horario en nuestro sitio www.brolyhigh.org. Puede ver en este horario que se espera con los estudiantes para asistir a las clases todos los días. Se juntarán con sus periodos sus clases 1, 3 y 5, los lunes y miércoles y con sus clases 2, 4 y 6 los martes y jueves. Los viernes son cada otro viernes. El primer viernes va a ser con las clases 1, 3 y 5. Viernes va a ser las clases 2, 4 y 6. Al siguiente viernes empieza otra vez con 1, 3 y 5. Por cada bloque de tiempo que tenga una marca verde se espera que su estudiante participe en la clase con el maestro y sus compañeros de la clase. Los maestros usarán el correo electrónico de BUHS y Google Classroom para informarles a sus hijos cómo participar en la clase. La asistencia es muy importante y la participación en actividades como deportes, bailes, clubes. Se depende de la buena asistencia a la escuela. El tiempo de la tarde es para que sus estudiantes completen las tareas, los proyectos y para que se preparen para las otras clases. Los estudiantes podrán trabajar con sus maestros durante el horario de oficina y habrá varias sesiones de tutería para los estudiantes. Regresamos a nuestro sistema tradicional de calificaciones que es A, B, C, T o F para las clases este año. La idea más importante que quiero que comprendan como padres y estudiantes es que hemos comenzado la escuela. La asistencia es muy importante. Completar el trabajo y buscar ayuda es muy importante. Y todo esto es importante para obtener las calificaciones y los créditos que necesita para obtener su... Estamos aquí para apoyarlos, ayudarlos en todo lo que podamos. Lo más importante es que tenemos que seguir enseñando a los estudiantes que demuestren nuestros valores de Brawley Union High School, que es ser responsables, resilientes, respetuosos, amables y siempre mostrando integridad. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Antonio Munguía y yo soy el director de la educación alternativa de Brawley Union High School District, que incluye Desert Valley High School, Renaissance y la escuela para adultos. Les doy la bienvenida a todos nuestros nuevos estudiantes y padres que regresan a este año escolar 2020-21. Aunque estamos comenzando el año con un nuevo modelo de aprendizaje a distancia, tengan la seguridad que nuestro objeto final no ha cambiado. Estamos aquí para ayudarle a nuestros estudiantes a encontrar el éxito académico y prepararlos para sus esfuerzos postsecundarios. Como mencionó anteriormente el señor Sánchez, el programa de aprendizaje a distancia de Desert Valley High School y Renaissance se ha publicado para padres, estudiantes y la comunidad. Pueden encontrar nuestros horarios en nuestro sitio web en www.brawleyhigh.org. Los estudiantes de Desert Valley High School y Renaissance asistirán a tres clases por día, cinco días a la semana. El horario exacto se enumerará en el horario de At a Glance. Por cada bloque de tiempo que tengan una marca de verificación verde, se espera que su estudiante participe en la clase con el maestro y sus compañeros de clase. Los maestros usarán el correo electrónico de Valley High School District y Google Classroom para informar a sus estudiantes cómo y cuándo participar en la clase. Como con cualquier otro año, la asistencia es muy importante para el éxito académico de nuestros estudiantes. La asistencia es aún más importante en el modo de educación de distancia. Es imperativo que nuestros estudiantes participen todos los días en sus clases. El tiempo de la tarde es para que los estudiantes completen tareas, proyectos y se preparen para todas las clases. Los estudiantes también podrán trabajar con sus maestros durante el horario de oficina y habrá varias sesiones de tutoría disponibles para los estudiantes. Este año volveremos a nuestro sistema tradicional de calificaciones de A, B, C, D y F. Permíteme enfatizar que aunque nuestra estructura escolar será diferente, el aprendizaje de nuestros estudiantes será diferente y la instrucción de los profesores será diferente. Todos tenemos que adaptar a nuestro nuevo entorno para que todos nuestros estudiantes tengan éxito. Tenga la seguridad que la señorita Martínez, nuestra consejera, la señorita Montoya, la secretaria de la escuela, nuestros maestros y yo haremos todo lo posible para asegurarnos que nuestros estudiantes tengan éxito este año. Pero necesitamos nuestros padres que nos ayuden también y especialmente necesitamos que nuestros estudiantes den un paso al frente y adopten este nuevo modelo de aprendizaje. Trabajando juntos podemos tener un año muy exitoso. Finalmente, quisiera recordarles una vez más a nuestros padres que comenzaremos el servicio de desayuno y almuerzo nuevamente la próxima semana. Comenzando el lunes 17 de agosto. Estaremos sirviendo desayuno y almuerzo con estilo los lunes y miércoles de mediodía a 2 de la tarde. Enfrente de la cafetería de Pauley Union High School. Solo podemos servir comidas a nuestros estudiantes de Pauley High School, Desiree High School y Renaissance. Habrá solo un lugar de recogida, por lo que los estudiantes desde Pauley High School y Renaissance deben ir a Pauley Union High School para recoger sus comidas. Deberá proporcionar el nombre de los estudiantes para recoger una comida. Para nuestros estudiantes que viven en Westmoreland, sirviremos comidas para nuestros estudiantes de High School en el Youth Hall en Westmoreland de mediodía a 2 de la tarde los lunes y miércoles. Únense con nosotros para juntas virtuales y miren los videos que voy a enviar a su casa. Nos comunicaremos a través del correo electrónico de estudiantes y padres, al correo electrónico de los padres, las llamadas telefónicas y nuestro sitio web. Por favor, es muy importante que se aseguren que siempre tengan su información correcta con nosotros. Una vez más, bienvenidos al nuevo año y al comienzo de un año exitoso. Por favor, manténgase salud, manténgase seguros, gracias y buenas noches.